Tremendo problema Tremendo problema El que tengo yo Yo tenía una hermana Y ahora tengo dos El problema que yo tengo No tiene solución Si voy a llamar a una Se me presentan las dos Tremendo problema El que tengo yo Yo tenía una hermana Y ahora tengo dos El problema que aquí cuento Dos gracias me lo inventé Me domina la pasión Y con las dos me quedé Tremendo problema Tremendo problema Las dos que me presentaron Y que Dios te cuento Que no te amo Que no me gustan Yo tenía una hermana Que con las dos Tremendo problema Tremendo problema Tremendo problema ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!